Habría que recurrir a un milagro de la genética política para admitir que una criatura de Franco nació con vocación democrática. Luego ha hecho sus piruetas para ofrecer una imagen distinta, pero fue un heredero directo de Franco. Estas no son palabras mías, son las palabras que dedicaba a la legitimidad de Juan Carlos I, Marcos Ana. Son las declaraciones de uno de los miles de reales luchadores y luchadoras por la democracia a los que les debemos que hoy podamos estar aquí debatiendo. A quienes no se les dedican panegíricos en la televisión pública, quienes siguen cargando a sus espaldas sentencias judiciales que les tachan de sediciosos, traidores, bandoleros y desafectos. Y hay quienes trágicamente ni siquiera pueden ofrecernos su testimonio porque permanecen en paradero desconocido, enterrados sin sepultura en las miles de fosas comunes que inundan la tierra de este país. Porque, señorías, España es el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos forzosos, solo superado por Camboya. Se calcula que más de 88.000 personas continúan enterradas en fosas comunes sin identificar. Marcos Ana fue uno de los miles de defensores de la democracia de la legítima Segunda República que cruzó el país en marzo de 1939 para alcanzar el puerto de Alicante. Todas las fuerzas políticas, democráticas, sindicales que se habían enfrentado al golpe de Estado franquista vinieron al puerto de Alicante porque veían en él la única salvación ante la inminente victoria del fascismo. Miles y miles de personas, de familias enteras, se congregaron ante el Mediterráneo esperando zarpar hacia una paz que nunca llegaría. Hace 75 años, el puerto de Alicante se convirtió en una cárcel de agua. Los barcos esperados no llegaron gracias al bloqueo de los buques franquistas. Aunque es necesario recordar... Señor Maluenda, por favor, le ruego guarde silencio. Aunque es necesario recordar que entre tanta oscuridad, un barco llamado Stambrück, conducido por un admirable y solidario capitán británico, salvó de las fauces del franquismo a 2.638 pasajeros. Algunos de ellos formarían parte de la división Leclerc, de la 9, de esa división de la resistencia francesa que entró a liberar París conformada por más de 150 españoles. Pero en el puerto de Alicante, tras la salida del Stambrück y la entrada de los fascistas italianos de la división Litorio, lo que seguiría sería el final de la guerra. Y al día siguiente de la toma del puerto se escribiría el tristemente conocido bando de guerra que celebraba cómo el pueblo se encontraba cautivo y desarmado. Marco Sanna, al igual que otras tantas y tantas miles de personas, pasaría también por el campo de los almendros, cuyos árboles a los cuatro días ya no les quedaba ni almendras ni hojas, porque habían sido engullidas por el hambre. A otros les mandaron a cárceles improvisadas en la Plaza de Toros, en el Castillo de Santa Bárbara, en los cuarteles, y a las mujeres las mandaron a los cines y a los conventos. Pero casi todos los hombres se enfrentaban a un destino incierto en el campo de concentración de Albatera. Toda España se comenzaba a convertir en una gran cárcel, en un penal insaciable que cavaba fosas sin descanso. Tras la guerra civil nunca llegó la paz, sino la victoria. Una victoria que duraría 40 años, de los cuales Marco Sanna sufrió 23 entre rejas por la pena de haber sido luchador por la democracia. Una de las tantas veces en que fue torturado en la Dirección General de Seguridad, tal y como relata en La Marea, los policías que se encargaban de la ignominiosa tarea, cargados de ira y de odio, le preguntaron ¿Por qué luchas? Y el poeta, hinchido de dignidad, respondió Lucho por una sociedad en la que nadie le puede hacer a usted lo que usted me está haciendo a mí. Y ese es el espíritu, el mismo que a sus 94 años le ha hecho salir, junto a otros cientos de supervivientes de la barbarie que siguen en pie a defender el derecho a ser consultados. Como Kiko, guerrillero antifranquista, al que oficialmente en esta democracia se le sigue considerando bandolero, continúa luchando por defender un futuro de justicia e igualdad. Y salió en Alicante a defender el derecho a ser preguntado, a poder participar de esta democracia que contribuyó a construir y de la que se le ha apartado nuevamente, porque el régimen ha decidido por su cuenta, porque el rey Juan Carlos I, designado por la gracia del caudillo, ha decidido abdicar tras unos resultados electorales en las europeas que han hecho moverse los cimientos del sistema. Y han tenido que venir, Cánovas y Sagasta, a recordarnos que antes que ciudadanas y ciudadanos, somos súbditos. Y que, por tanto, no vamos a ser consultados acerca del modelo de Estado, que ya se preguntó todo lo que se tenía que preguntar en 1978. Y fíjense, por ejemplo, yo ni había nacido ni se me esperaba. Y como yo, el 70% de la ciudadanía nunca fue consultada. Y así, con una actitud autoritaria y paternalista, nos dejan claro que hoy no toca, que los deseos y la voluntad del rey están por encima de la soberanía del pueblo. Algo que ya está reflejado en el artículo 56 de la Constitución, que deja meridianamente claro que no todos somos iguales ante la ley y que vivan las cadenas, que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. La regla de la absoluta irresponsabilidad regia, fiel reflejo del viejo aforismo británico, el rey no puede hacer nada mal. Así, el rey se sitúa por encima del debate político y al margen de los tribunales de la justicia, porque no se le puede perseguir criminalmente, no se le puede demandar ante la jurisdicción ordinaria. La irresponsabilidad del rey fue uno de los aspectos criticados en el debate parlamentario de la Constitución y se planteó por algún sector la hipótesis del rey corrupto, del asesino o del violador. Pues bien, también heredará Felipe esos privilegios absolutamente anacrónicos e injustificables. Mongolia ha tenido que actualizar su portada, pero a lo mejor ni siquiera hacía falta. ¿Por qué? Porque también quieren blindar la inviolabilidad del rey abdicado. Y no solo eso, sino que preocupados por las relaciones entre Juan Carlos de Borbón y escándalos, como el asesoramiento al yernísimo Iñaki Urdangarín, relaciones oscuras entre empresas y dictaduras del petróleo, PP y PSOE quieren blindar la inviolabilidad del rey. Señorías, no es democrático ni tampoco es compatible con principios de republicanismo concebir la jefatura del Estado como una propiedad privada que pase de padres a hijos, concebir la más alta institución de una democracia como un título nobiliario cuya legitimidad se basa en la sangre no es compatible con la democracia. Señorías, reconocer en el siglo XXI que no todos tenemos la sangre roja y que una determinada familia la tiene azul, es como decir que la tierra no es redonda. ¿Dónde queda el concepto de ciudadanía, de igualdad ante la ley, de que todos nacemos iguales? ¿Cómo pueden intentar casar esto con el derecho de sangre, un atavismo medieval? Nosotros afirmamos que en este conflicto de principios incompatibles debe primar el concepto de ciudadanía, la igualdad ante la ley y, en definitiva, que la soberanía emana del pueblo, que los poderes del Estado emanan de la voluntad popular. ¿Queremos un jefe de Estado elegido por las urnas? ¿Es eso radical? No queremos que lo sea solo por ser el primogénito, además primogénito varón, del escogido por Franco, responsable de los peores 40 años de la historia reciente. Ese ha sido siempre nuestro deseo. Pero hoy aquí solo pedimos dar a la ciudadanía la palabra, porque la gran mayoría no pudimos decidir en aquel kit completo que presentaron a votación, en un momento en que la correlación de fuerzas políticas demostraba que el dictador lo tenía todo, atado y bien atado. Señorías, la sociedad ha cambiado, las necesidades también, y hace tiempo, hace mucho tiempo, que se violan los principios constitucionales garantes de derechos. Y tan solo se cumple con implacable fanatismo aquel que reformaron quienes ahora blindan de nuevo la capacidad de consulta popular. La Constitución del 78 no puede ser utilizada como una ley de punto final cuando al bipartidismo y a la monarquía le convenga. Señorías, cumplir el artículo 92 no es necesario para ello reformar la Constitución. Existe y dice que se puede preguntar a la ciudadanía cuando se traten temas que sean de una cuestión de problemática importante. Importante, cumplir el artículo 92 que permite la consulta popular si se puede, si se quiere. Defender el derecho a decidir siempre. Esos son los principios irrenunciables de la tradición republicana. Decidir, dejar decidir a las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, de los pueblos sobre sus deseos y necesidades. Yo, por supuesto, si se me dejara decidir, lo haría en los términos en que lo entendió Luis Jiménez de Asúa, diputado del PSOE en las Cortes Constituyentes de 1931. Si la República no hubiera venido para mudarlo todo, no merecería la pena haberla traído. Y por eso quiero vivir en un Estado en el que pueda decidir. Y si así lo quiere la mayoría, que un día el jefe o la jefa de Estado sea elegida por todas y todos y podamos volver a celebrar que tenemos una verdadera democracia y que viva la República.